Es vergonzoso leer a peruanos decir que el terrorismo no ha existido y que solo quizás haya existido en los montes del Brahen, quizás, quizás haya existido. Entonces yo le pregunto las matanzas que hizo Sendero Luminoso en mi comunidad campesina en el departamento de Puno. ¿Quiénes los han hecho? ¿Los extraterrestres? ¿Los ovnis hicieron esas matanzas? Los más de 32.000 muertos que atribuye la Comisión de Investigación, la Comisión de Reconciliación que da a Sendero Luminoso más de 32.000 muertos y a MRTA más de 16.000 muertos. ¿Eso quién lo ha hecho? ¿Es un invento? Los bombazos, las violaciones, las mutilaciones, las torturas, las desapariciones que hacían, los quemados que hacían Sendero Luminoso, MRTA. ¿Eso es un invento? ¿Que han hecho en distintos departamentos cuando se tumbaban las torres? ¿Eso es un invento? Dejen de normalizar el terrorismo, lo único que muchos de ellos saben decir, Tapper.